Bueno, la Junta de Seguridad la hemos realizado con carácter extraordinario y la hemos hecho sobre todo para organizar los recursos y planificar los dispositivos de seguridad ante un mes de junio que viene cargado de eventos, como habíamos prometido, en este equipo de gobierno para el año 2022. Ha terminado la pandemia y queremos reactivar la economía y lo queremos hacer con eventos culturales, sociales, deportivos, con congresos internacionales que se van a dar cita en este mes de junio y todo eso requiere de una planificación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Local, de Protección Civil, de bomberos y de todos los recursos, insisto, de carácter local y también carácter estatal. Y lo que hemos hecho ha sido planificar, por un lado, el dispositivo de Cartagena Suena, que es un nuevo festival por el que va puesta Cartagena el 8, el 9 y el 10 de junio. Por otro lado, el gran festival internacional del Rock Imperium con cabezas de cartel como Scorpions, que va a ser 23, 24 y 25 de junio. La mar de músicas que saben que ya empezamos con los preparativos este mes de junio, aunque se celebra en julio. Tenemos el Congreso Internacional de Caridad Turística que, gracias al empeño del Ayuntamiento, hemos conseguido que se celebre aquí por primera vez. Estábamos compitiendo con Sevilla, con Vigo, con Alicante y por primera vez en esta sexta edición se celebra en Cartagena. Tenemos eventos deportivos que el concejal también de Empresa y Deportes está planificando con el equipo de gobierno de carácter nacional e internacional. No estamos haciendo nada que no prometimos, sino que no estamos haciendo más que cumplir nuestra palabra y nuestro compromiso con la sociedad. El año es muy complicado, hay que salir de la crisis reactivando la economía, dándole vida, dinamizando la cultura, la parte social de nuestro municipio y trayendo grandes eventos para que se celebren para atractivo turístico y para dar vida a la ciudad. Y de eso se trataba, de organizar todos los recursos para que se puedan celebrar con toda la garantía de seguridad en los recursos que tenemos que planificar con las complejidades que tenemos. Todos sabemos que tenemos una plantilla que todavía sigue mermada, estamos presentando las ofertas de empleo público para cubrir las vacantes y la oferta que teníamos también para la policía local. Se van incorporando poco a poco, estamos aprobando nuevas obras extraordinarias y yo espero que con la colaboración también de la Policía Nacional y de Guardia Civil y de todos los recursos estatales podamos llevar a cabo toda esa programación. Sería un gran despliegue para dar cobertura a todos los eventos. ¡Gracias!